hola amigos qué tal cómo están me da mucho gusto que nos estemos saludando nuevamente platico lo que voy a cocinar hoy voy les voy a preparar unas garnachas estas garnachas son unos antojitos muy tradicionales acá en aquí en barracruz yo se las voy a mostrar cómo yo las sé hacer y cómo se preparan por acá ok bueno para estas manchas lo que vamos a necesitar va a ser masa yo aquí tengo un kilo de masa vamos a necesitar masa vamos a necesitar carne para deshebrar también aquí tengo carne para deshebrar salsa de chiles chipotle el chipotle seco no de lata y papas aquí tengo papas las papas nada más las puse hervir con sal y luego las trituré y así así se las voy a poner y también necesitamos cebolla picadita y bueno eso es todo lo que vamos a necesitar para nuestras garnachas a la manera que se hace por acá de que quede claro porque luego me me dicen no es que así no se hace bueno en otros lugares se hacen diferentes creo que está alguna ensalada se le pone o ponen por ahí una ensaladita pero aquí no aquí se hacen así pero si se hacen con tortillas con tortillas de mano esta es masa de maíz esta yo la compré en la tortillería compré un kilo y bueno de que voy a hacer mis tortillas ok bueno pues vamos a la preparación miren aquí voy a poner el virus y carne entonces ponemos la carne y ahí la dejamos que hierva cuando acabe de hervir que ya esté suave la carne entonces ya la sacamos y la deshebramos entonces la dejamos aquí y luego seguimos bueno amigos miren aquí yo voy a hacer mis tortillas este para hacer las garnachas y aquí tengo masa y aquí tengo este papelito donde voy a hacer mis tortillas aquí en veracruz acostumbramos a hacer las tortillas a mano pero palmeadas así se acostumbra aquí entonces voy a hacer mis tortillas para hacer para posteriormente hacer este las garnachas que les que vamos a hacer entonces tomo un pedacito de masa un pedazo chiquito este pedacito porque yo las voy a hacer pequeñitas las garnachas no no me gustan muy grandes entonces palmeamos tenemos que ir dándole vuelta al papel para qué se vaya extendiendo las tortillas tenemos que hacer las tortillas delgadito la pongo al comar voy a hacer otra tomamos un pedacito de masa pequeñito porque mis tortillas las voy a hacer pequeñas no las voy a hacer muy grandes por ejemplo para las garnachas yo me gusta hacer las pequeñitas entonces ponemos aquí y las palmeamos hay otros estados de méxico acostumbran a hacer las tortillas con una planchita con una pero nosotros nos acostumbramos a hacerlas así y aquí en la cruz cual más cual más personas las hace así de esta manera entonces como que yo al menos en lo personal no me acostumbro a hacerlas con la maquinita y la tengo pero no me gusta usarla siento que pierdo tiempo o sea para mí es más rápido así y bueno aquí está mi tortilla la vamos a poner al comar yo aquí tengo ya mi comar caliente entonces aquí voy a poner mi tortilla por aquí ya tenía ayuda entonces esta le hago así esta por ejemplo ya está cuando ya se infla ya quiere decir que ya están las tortillas esta ya la sacamos esta la volteamos y ponemos otra acá la ponemos en la lumbre ponemos en la lumbre y bueno chicas así se hacen las tortillas y bueno hay una vez que tenemos varias tortillas hechas entonces seguimos con la preparación de nuestras garnachas lo que sí que estas son muy y llevan todavía van fritas entonces llevan bastante grasa así que cuando vayan a comer esto pues hagan antes una dieta de frutas y verduras para que se puedan comer varias miren amigos aquí ya están las tortillas y ya terminan las tortillas y ya terminé de hacer mis tortillas y aquí hice un buen de tortillas para hacer mis garnachas y bueno y me gustan que queden así chiquitas que no queden muy grandes y no sé como que me gustan más como se ven pequeñas entonces hice todas estas y ahorita vamos a preparar nuestras garnachas y bueno pues vamos les voy a mostrar como como las hago yo Vamos a agarrar una tortillita y le vamos a agarrar una y le vamos a poner papá aquí tengo papá regularmente no todos las hacen con no todas las personas las hacen con papá yo le voy a poner papá en esta ocasión pero algunas personas no les ponen voy a hacer unas con papá y otras sin papá ya eso es a gusto de cada quien el que quiera ponerle pues le pone y el que no pues no entonces aquí le pongo la salsa todo así encima y luego le ponemos y arriba de la salsa le ponemos la carne lo único que hice con la carne como ustedes vieron la carne para deshebrar la puse a hervir a que se cocinaran la deshebre y ya listo eso es todo con sal y unas hojitas ahí de olor entonces así queda ya lo voy poniendo acá ahora vamos a hacer una sin sin este sin papá a ver cómo nos queda las personas que las hacen para venta las hacen sin sin papá y pues así las venden pues así ya quedó esta además lo que sigue es que las vamos a freír estas van fritas se meten en aceite ahorita sigo haciendo otras les muestro como hago estas ponemos una ponemos otra ponemos otra y si chicos esto es de mucha grasa grasa eh así que que deben de prepararse para comerlas para comer con grasa este esto se me ocurre que es es este una buena idea como para ahorita en estas en este mes patrio para hacerlas como antojitos no las coma todos los días porque si no imagínense el montón de aceite miren aquí ya las sacamos ya están y las vamos poniendo en un platito bueno chicos así es como quedan las garnachas que tal como les pareció así como yo las hice así se hacen acá en Veracruz y bueno pues yo aquí se las comparto espero que les haya gustado si les gustó el video por favor regálenme un like suscríbanse al canal y compartan el video en todas sus redes sociales como ya les dije anteriormente y bueno esta es una receta si la verdad con bastante grasa pero pues no las va a comer usted todos los días y ahora en estas fiestas de de septiembre pues sería una buena opción ¿no? para antojitos mexicanos sé que en algunos otros lugares las hacen de diferente manera pero bueno yo las hice así como se hacen acá ok bueno espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente video bye bye y Gracias por ver el video.